Cuando fui a comprar mis primeros colores primarios, me acuerdo, porque yo vivía con mi tía abuela porque yo me separé de mi casa, me fui de la casa de mis padres y ella me sostuvo un tiempo porque es la tía de mamá, viste, con la que yo me crié. Bueno, a los nueve años me fui a vivir con ella y terminé la siguiente la primaria porque yo iba a la escuela 7, esa vez era, y la maestra me decía, Miguel Ángel me decía, ¿por qué a los gritos, siempre a los gritos me decía? ¿Por qué no pedís a tu tía que te ponga en una escuela de bellas artes o en un taller de dibujo y pintura? Porque tenía bastantes condiciones para poder dibujar porque me pasaba todo el tiempo dibujando y haciendo garabatos porque ya traía, yo creo que ya había arraigado a los trazos, a las líneas, viste. Y bueno, me pasaba dibujando y no, me gustaba tanto estudiar en la primaria, viste, en la secundaria sí me gustó estudiar bastante, pero en la primaria no. Repetí algunos años en la primaria, pero en la secundaria. Pero en la primaria estuve con mucha dedicatoria a la témpera, a lo que era la acuarela, porque tenía una excelente maestra de plástica, la señora de barrio, y mi maestra que era la señorita Marmosos, que fue de quinto grado hasta séptimo grado. Y bueno, ella me incentivó para que yo pueda seguir adelante, viste. Pero después cuando fui a la secundaria, ya comencé en la escuela técnica, en la escuela industrial, y era todo sobre dibujos lineales. Yo quería ser maestro mayor de obra, tenía las ganas terribles de ser maestro mayor de obra, quería dedicarme a la construcción, pero después con el tiempo me di cuenta que estoy más al lado del arte, viste. Me incliné más hacia el arte, y me recibí con el título de maestro mayor de obra. Bueno, en el año 92 comencé, fue como si fuese, mi alma fue invadida por algo etéreo, por algo invisible, yo diría la dimensión de los espíritus que están en la obra del día, los ángeles, viste, hablando de la religión católica, dicen los ángeles. Yo diría que fui por algo inspirado, porque me atraían mucho los fotomontajes de aquella época. En mi casa, en la casa de mi tía, en la casa de mis abuelos del campo, en todos lados, en la casa de mis tíos de Buenos Aires, había un montón, en San Telmo había un montón de colecciones de fotos antiguas, como a la sepia, después fotografía y montaje, porque antes, cuando no había fotografía de color, se pintaba mole, y después te envolvían la casa de cuadros, te restauraban, te ponían, antes, bueno, se usaban los cuadros biselados, en forma biselada, pero eso desde el principio del siglo hasta el 1970, después se dejó de hacer. Después, cuando comenzó a editarse, a difundirse con la fotocolor, acá se terminó de hacer. Pero todavía algunas personas te hacen en Buenos Aires eso. Y bueno, comencé con eso, a imitar, a pintar en óleo, a dibujar primero, porque primero para pintar tenés que dibujar, y tenés que borrar todas las imperfecciones del dibujo, y fijar el dibujo. ¿Por qué tenés que fijar el dibujo? Porque al pasar el óleo, con el aceite, o con la tarmentina, o con las guarras vegetales, el lápiz se te va digregando, se te va marchando con la pintura. Después, cuando terminás en pintar, vas a ver los colores del lápiz, mezclado con la pintura. Por eso primero tenés que fijarlo con un spray, o con un aerosol en barniz, para después poder pintar en óleo tranquilamente, porque si no, desparra más, mezclás el lápiz con la pintura, ¿viste? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!